Tratando de llorar, tratando de llorar, por lo de nuevo, déjame verlo de nuevo, a ver ¿Quién sospecha usted que mató a Pequeno Lorenzo? Mira, mira, vaya, mira Señores, déjeme decirle, para los que no vieron la porquería de programa que sacó 6 puntos Mire, nunca, nunca, nunca se presentó esa escena de esa señora así Si, Joven le preguntó quién ella creía que había matado al niño Lorenzo Y ustedes lo verán ya mismito, la ridiculez que comentó esta vieja ridícula Pero señores, nunca, nunca presentaron esa imagen, Héctor Esa escena de ella tratando de, pujando, pujando una lágrima que nunca le salió Nunca le salió, un pujo, un pujo Eso, eso, eso es así Señoras y señores, vamos a ver entonces, cuando Rápido, ella tirando, tirando la cizaña, vamos a verlo, adelante Corre, corre, vídate No, 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 no digas nada, le dicen tú a mí Cosas que se han dicho, es que ustedes se olvidaron del niño, del Pequeno Lorenzo Que no van, que no lo lloran, que no van a la tumba De hecho, un programa de chisme dice que se ha proclamado como el Que han mantenido la imagen de Lorenzo Y que ustedes no, no, no van a visitar su tumba, que lo olvidaron Y la gente que nos conoce, los vecinos, los amigos, saben la verdad Todos estos programas pueden decir lo que quieran Pero no nos conocen como lo éramos nosotros Ella, 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 ella sembrando Era una brama de chisme que le tiró a otro Sí, sí, sí Mire, Jove, déjeme decirle, no se equivoque, vuelvo y repito y lo diré mil veces Lorenzo, existe en la mente de todos los puertorriqueños Y los no puertorriqueños que viven en esta isla Y de toda la gente que nos ve a través de Guapa América Mire, gracias única y exclusivamente a Super Exclusivo Que no tenemos que hacerle relaciones públicas a nadie Y usted, tratando de echar, de echar, de echar veneno Admítalo, usted hizo ese programa Pa' tirarle a su macho A Cobo Santa Rosa ¡Más nada! ¡Más nada! Porque no buscó la verdad No le hizo las preguntas verdaderas A esa señora Y se lo voy a demostrar Héctor Si ahora mismo A ti Te matan un hijo Y tú sabes Quién mató ese hijo ¿Qué tú haces? Dime, lo primero que tú haces Si yo sé quién Claro, si tú sabes Rápidamente lo denuncio a la policía Voy al departamento de justicia y digo Fue fulano Más nada Más nada Tan sencillo como eso Señores Vamos a ver Esto De todo el programa Esto fue lo más visible De estas dos payasas De estas dos payasas Señoras y señores Porque verdaderamente Dio pena Estas relaciones públicas Que le hicieron Allí En la emisora Del pueblo de Puerto Rico Sí, sí, sí Vamos a ver la pregunta De la payasita Jovet Y a ver lo que contesta La payasa Ivette Vamos a verlo ¿Qué sospecha usted Que mató Al pequeño Lorenzo? Yo tengo una sospecha Bien grande De alguien Pero como De mi hija Todo el mundo Es perculado Y la ha acusado De sospechosa Como yo dije Hace varios meses atrás A mí me gustaría Que el departamento De justicia O el FBI Determinaran Con pruebas Y evidencias Quién fue Que mató A mi nieto Porque Hay una sospecha Muy clara Y nosotros Estamos Bien convencidas De quién lo hizo Lo que no sabemos Son las circunstancias Y si Hubo otras personas En vuelta Señores Mire La pregunta Se caía de la mata Mire Iber De la Jovet A Iber Mire Iber Usted está convencida Y su hija está convencida De quién mató A Lorenzo Usted Ha ido A Fiscalía Y se lo ha dicho Ha ido Si no quiere ir a Fiscalía Ha ido Al FBI Se lo ha dicho Ha ido A la policía Se lo ha dicho A ver Usted O su hija Ana Quien sea Señores No No O sea No le hicieron Esa 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 pregunta En ningún momento Y mire Le voy a hablar ahora A Ana Cacho Y a la May Mire Y ve Y a Ana Cacho Si ustedes Están tan y tan Seguras Y están convencidas Fíjense Que están convencidas De quién mató Ese angelito Mire No sean No sean No sean Este Yo no quiero Ni decir la palabra Pero no sean Pero no sean Tan insensibles Vayan Díganlo Y ustedes ¿Ustedes saben Por qué no lo han dicho? Porque no Eso es embuste Cuando se dice Ustedes saben Que alguien mató Ya Vayan Vayan allí Nadie las va a meter presas Por decir Yo creo que fue fulano Tan sencillo Tan sencillo como eso Así que mire No sean embusteras Y a las dos payasas Estas Que se presentaron Ayer allí Mire Un poquito De más respeto Para el pueblo De Puerto Rico Vengo rápido No se vaya nadie El festival de la tiradera De todas ellas Eso es lo que pasó Guau Que mal